miedo de la mafia y no sé qué. Bueno, nosotros hemos tenido acceso hoy a una información que es realmente escandalosa. Tenemos aquí en nuestras manos un registro de propiedad inmueble, un registro de SUNARP, que demuestra que la fiscal Sandra Elizabeth Castro Castillo, con DNI 10283248, se compró, entre comillas, un departamento duplex el 18 de julio del 2018. Un departamento duplex que queda muy cerca de Javier Prado, en Santa Catalina, no necesariamente una zona muy exclusiva, pero una zona céntrica y bien ubicada. Y esta fiscal se compra, entre comillas, esta propiedad a dos semanas de haberse destapado todos los audios, de las escuchas del caso Cuellos Blancos. Recordaremos que Gorriti hace públicos estos audios entre el 2 y el 3 de julio del 2018, en el programa de Mávila Huertas. Bueno, dos semanas después, la fiscal se compra un duplex, se compra un departamento, tiene un golpe de suerte, se saca la tinca, justo después de que hicieron públicos los audios, que estaban en su poder. ¿Sospechoso? Sí. Pero más sospechoso todavía es quién le vende este departamento de dos pisos. La persona que le vende el departamento de dos pisos es doña Ana Cecilia Azcama Chacalhiaza. ¿Quién es esta señora? Que en paz descanse. Entiendo falleció hace poco. Esta señora es la dueña del departamento donde se reunían Martín Vizcarra con las fiscales en este tristemente célebre condominio de 2 de mayo en San Isidro. ¿Qué coincidencia, no? ¿Qué casualidad? La fiscal saca los audios, a las dos semanas se compra un DEPA, un duplex, en un precio bastante económico. Lo compra en 90 mil dólares. Baratito nomás. Un DEPA de dos pisos, a todo meter, muy bien. Y se lo vende la vecina de Vizcarra. Qué raro, ¿no? Y más raro todavía cuando vamos a ver la declaración jurada de intereses de la señora Azcama Chacalhiaza. Y resulta que la señora trabajaba en el Estado, donde trabajaba, nada menos que en Ocinermín, en el organismo supervisor de la inversión en energía y minería. Ocinermín. Ella era jefa de contabilidad de Ocinermín. Ocinermín que fue el ente más cuestionado y de actuación más oscura durante la tragedia de la deflagración del camión de gas en Villa El Salvador, donde tantas familias quedaron sumidas en la miseria, en la orfandad, en la tragedia. Y recordemos que fue el presidente de Ocinermín el que recibió este media training, esta asesoría muy bien pagada del colega Álvarez Rodríguez para darle una entrevista a su propio medio y lavarse la cara para decir que esto no era culpa de Ocinermín y que seguramente era culpa del chofer o del camión o de sabe Dios. ¿No? Ocinermín es el ente en el cual trabajaba la vecinita de Vizcarra que les hacía de oferente, que les hacía de anfitriona, ¿no? Que abría las puertas de su casita para que vinieran las fiscales y entraran en contubernios y negociaciones con el presidente de la República. ¿Cómo es que la fiscal a dos semanas de haberse hecho públicos los videos, perdón, los audios, audios que correspondían a la recopilación de toda la investigación de los Cuellos Blancos? Vale decir, a un chuponeo legal, a un chuponeo autorizado. ¿Cómo es que dos semanas después esta señora le vende un depa a la fiscal y además a un precio de huevo? Porque no me van a decir que un departamento de dos pisos muy cerquita de Javier Prado cuesta 90 mil, no creo. Acá lo que parece es que alguien se ha querido congraciar con la fiscal Castro, ¿no? Alguien le ha pedido a la señora Azcama Chacaliaza que le haga la gauchada, que le ayude a congraciarse con la fiscal y la fiscal a dos semanas de aparecidos los audios, audios que comprometían severamente al presidente Vizcarra por su relación con Antonio Camayo, hoy demostrada, casi tres años más tarde, resulta que la fiscal sale con casa propia. ¿Raro, no? Hay que investigar, hay que ver por qué, hay que ver cómo la doctora Castro consigue esta oferta inmobiliaria luego de haber hecho semejante revelación. ¿No será que no estaban pidiéndole protección al presidente Vizcarra? ¿No será que no estaban tan asustadas sino que más bien el asustado era Martín Vizcarra y por eso es que de pronto aparecieron estas rebajas, ¿no? estos departamentos en realización, en oferta. Bueno, aquí está el registro de propiedad inmueble, la dirección es, ¿dónde está? No, no está aquí. Bueno, pero tenemos la imagen, ahí está el edificio, ¿no? Y Sandra Castro es la propietaria. Girón Luis Aldana 149, departamento 501, en Santa Catalina. Muy bien, felicidades fiscal, ha tenido usted mucha suerte.